Hola, buenas. Hoy vamos a ver cómo desactivar la corrección ortográfica en un documento de Word 2019. Bien, para desactivar la revisión ortográfica y gramática no tenemos que irnos a revisar y ortografía y gramática. No tenemos que hacer esto. Debemos ir a archivo y aquí ir a opciones. Se nos abren las opciones y aquí vamos a revisión. Y dentro de revisión aquí vemos cómo corregir la ortografía en programas de Office, omitir palabras en mayúsculas, minúsculas que contengan números, etc. Y aquí abajo, en corregir ortografía y gramática en Word, vemos dónde está revisar ortografía mientras se escribe, que podemos desactivarlo. Marcar errores, palabras que se confunden frecuentemente y revisar gramática con ortografía. También tenemos la opción, un poco más abajo, de indicar que los errores ortográficos solo se oculten en este documento y que los errores gramaticales solo se oculten en este documento. Luego pulsaríamos en aceptar y ya tendríamos desactivada la revisión ortográfica y gramatical en Word 2019. Y nada más a este respecto, un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios. Un saludo. Gracias. Gracias.